¿Qué fue la reunión con las dependencias estatales? Los trabajos de recuperación de tierra, de malezas y de agua para efecto de descontaminar, son tres semanas los que les llevan los trabajos a Pemex, lo están haciendo desde el primer día, creo que con mucha eficiencia y tendremos resultados de limpieza muy pronto y de ahí derivamos una serie de estrategias. Gracias. 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 Gracias.